¡Hola amigos! Esto es Godimaster, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para echarle un vistazo al tablerito mejorado de Helio, Traje S y Darkrai. Vamos a estar viendo sus nuevas casillas a 2, 4 y 5 repeticiones y trataremos de aprovechar al máximo su tablero. Recuerden que además de esta mejora, tenemos la posibilidad de llevar hasta menos 10, dependiendo obviamente de las repeticiones que tengas de Darkrai, el tablero. Puedes tratar de darle energía extra y bueno, se puede llegar a solucionar algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pasaremos a Poma Tools, que lo tienen por acá, donde estaremos viendo un poco que vamos a aprovechar del personaje. Recuerden que siempre se los traigo a una sola repetición. Tenemos el extra de que el personaje está recibiendo el subroll de entorno, por lo que colocar el entorno este de zona siniestra va a ser mejor, más sencillo si se lo das. Al final de cuentas, puedes colocar una zona siniestra bastante más larga. Y bueno, aparte de esto, el personaje lo que hace es dormir en área, puede también hacer bastante daño gracias a su movimiento compi y el pulso umbrío. Se puede subir las estadísticas ofensivas, el ataque especial, el crítico, se sube la precisión. Fíjense que duerme a todo el equipo rival cuando hace el movimiento compi. Y además, también tiene la posibilidad de bajar características mientras va durmiendo. Que está muy bien, de verdad que sí, de verdad que sí. Aparte, bueno, tengo que comentarles una cosita. A una sola repetición, si le dan el entorno, estarían ganando esa posibilidad de tener la zona siniestra hasta tres veces por combate, cosa que está bastante bien. Pero en el tablero estarían quedándose con el llena barras de voluntad siniestra y una inmunidad sueño. Hasta ahí se quedaría a una sola repetición, que no es gran cosa, de verdad que no tiene nada nuevo. Lo que sí vamos a poder ver es ahora en su tablero de dos repeticiones, estas dos casillas, la de cura problemas y zona siniestra curativa. Estas dos casillas son las que le vienen dando extra por tener la segunda repetición. Zona siniestra curativa te puede llegar a ayudar, de repente hace un solito, una cosita por el estilo. Tiene ahora entrada ataque especial aumentado, lo que te permite con más facilidad subirte al máximo el ataque especial o poder hacerlo más rápido. Tenemos brecha negra, acción velocidad, acción veloz, más cuatro, que esto básicamente mientras vas utilizando el movimiento brecha negra para dormir al rival, vas a estar también subiéndote a ti la velocidad con 50% de probabilidad. Puedes colocar pulso umbrío incordio, lo que está mejorando tu posibilidad de retroceder al rival hasta un 40%. Puedes subir ataque especial y cositas que no he colocado, pero que también son totalmente válidas. Tienes llenas barras para pulso umbrío, tienes velocidad zona siniestra, o sea que al final de cuentas llena más rápido la barra si está la zona siniestra. Todo depende un poco de lo que quieras hacer con el personaje, porque si es verdad que yo te lo estoy colocando acá como si fueras de repente a pegar tu pulso umbrío y tal. Pero si simplemente lo vas a tener ahí para colocar la zona y este tipo de cosas, puedes recuperar el movimiento entrenador, también puedes colocar velocidad zona siniestra, entonces vas a estar ahí como que aportando un poquito por otro lado. Pudieras quitar de repente esta energía de acá y venir a colocar velocidad zona siniestra, si tendrías que sacrificar de repente el pulso umbrío incordio o si no vas a estar haciendo daño, quitas entrada de ataque especial. Entonces así te quedarías bastante bien. Es una opción, colocarías brecha negra, movimiento llena barra. O sea, son cositas que puedes hacer, pero todo depende de obviamente qué vas a hacer en el combate. Siempre se los digo, esto es una estructura base, una guía base para aprovechar el personaje bastante, pero también va a depender muchísimo de qué estés haciendo, qué necesites hacer con el personaje, con quien lo vas a estar acompañando, para qué modo de juego te lo estás llevando y todo este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a ver. Tablerito de tres repeticiones, donde ya vamos a aprovechar, sí, su movimiento compi. Recuerden que es sabotaje y su movimiento compi está impulsado por la zona siniestra. Además, la zona siniestra te da más potencia por ser movimiento siniestro, pero ahora tenemos dos casillas de movimiento compi, que son estas que tienen por acá. Tenemos la posibilidad de utilizar esta combi impulsora que se llama característica rival disminuida compi potenciadora. Ahora necesitas bajar al menos 18 stacks, bueno, 18 niveles características en general, ya sea dos de ataque especial, dos de no sé cuánto, hasta llegar a 18, ¿no? Sería lo ideal para tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible. De verdad que siento yo que el personaje lo hace bastante bien, porque recuerden que tiene su posibilidad de bajar características mientras va haciendo sus movimientos, pero bueno, también es verdad que se tarda un poco. O sea, lo puede hacer, claro que lo puede hacer bastante bien, pero se puede tardar un poco. Si quieres ayudar más eso, porque fíjense que yo estoy aquí colocando esta impulsora de zona siniestra para que tú puedas pegar mejor con pulso umbrío, pero si te quieres enfocar más en el movimiento compi y que sea más efectivo el seteo de tu movimiento compi, tendrías que colocar esta casilla de acá, que es acción de estado característica de disminuido múltiple, más uno, que te da la posibilidad de bajar más características mientras vas utilizando brecha negra. Para eso tendrías que quitar esto de acá y lo colocarías así. Así ayudarías más a tu movimiento compi en cuestión de que puedes tener la suerte de bajar más características, así tu movimiento compi se aplica mejor, más rápido. Y bueno, me gusta dejar este 20 de ataque especial, porque aunque parezca una tontería, te estás aplicando al movimiento compi. Recuerden que si yo le doy potencia a pulso umbrío, estaría enfocando nada más en el daño del movimiento, pero si utilizo el ataque especial, estoy subiendo la potencia en general, porque también estoy afectando al pulso umbrío, pero me gusta también aplicar para que el movimiento compi, que a final de cuentas es de donde está enfocado este tablerito, sea potenciado. Así que, bueno, es una versión, te estaría sacando el ataque especial. Si es verdad que tendrías que subirte crítico, eso sí, porque el movimiento, como no lo estás recuperando, el movimiento entrenador, te quedarías en 2D crítico. Entonces tendrías o que subírselo con alguien, o de repente sí tendrías que evaluar, colocar esto de acá. Sí es verdad también que tengo que decirles, si el combate es lo suficientemente lento, esta, o rápido, perdón, este recupera PM de voluntad siniestra no es tan necesario, porque al final de cuentas utilizando la función, si tienes el entorno, pues vas a tener tres zonas y pueden ser largas. Así que una de ellas va a ser más larga de lo normal, así que está bien. Ahora, vamos a ver otro tablerito que sería más como por utilidad, digamos, que es que el personal lo llevas ahí para apoyarte colocando la zona siniestra y a bajar características. Fíjense que le estoy colocando acción de estado, característica, diminuida y tal. Tratas de bajar las características lo más que puedas, vas a estar durmiendo al rival para quitarle turnos. Recuperarías el movimiento entrenador, más que todo, bueno, te queda subir un poquito el ataque especial y tal. Es opcional. Puedes llenar barras con brecha negra, puedes subirte la velocidad con brecha negra, puedes recuperar el movimiento de voluntad siniestra si lo necesitaras. Si no, pues obviamente tendrías que cambiar el tablerito, pero tampoco sería muy lejos, porque si quitas esto de aquí, bueno, te está sobrando 8. Como mucho de repente, no sé, te puedes poner aquí que llenes barras con voluntad siniestra o algo por el estilo. A mí me ha gustado la opción de darle zona siniestra al curativo, porque así el personaje literal es pura utilidad. Tú estás haciendo lo tuyo, él se va curando por sí solo, así que va a tener su sustain bastante bueno y para adelante, ¿no? Ok, eso sería por el lado de las tres repeticiones, ya que es donde la mayoría de personas lo debe tener. Ahora, vamos a ver la cuarta y quinta repetición, porque es donde está ese extra, las dos casillitas nuevas que están recibiendo gracias a su mejora. Pero antes de eso, vamos a pasar rápidamente a ver al patrocinador del canal. Lo tienen por acá, es EnevaGente. Fíjense muy bien cómo tienen la colección de las Olimpiadas del Gaming, colección de DC vs. Marvel, que si tarjetas, que si Amazonito, este tipo de cositas, hay una sección ahorita de juegos de cocina. Bueno, no solamente eso, tienen recomendaciones, hay juegos que tienen a muy buen precio y no se olviden de que de vez en cuando van sacando algunas ofertas, donde tienes también cashback, así que estén bastante atentos. En el comentario que tienen destacado, tienen el enlace para que puedan llegar a esta página de Eneva y ese enlace particularmente es de referido, así que si termina gustándote algo en Eneva y vas desde ese enlace, ayudas al canal a terminar haciendo una compra, pues Eneva sabe que lo viste de parte de hoy. Así que muchas gracias a las personas que han hecho uso de este enlace y ahora sí, pasemos a ver el tablerito de cuatro repeticiones que es este que tienen por acá. Estamos agregando la casilla primera entrada soporífera y también estamos agregando la casilla de movimiento compi crítico fácil. Ok, movimiento compi crítico fácil, sí es verdad que bueno, te puede llegar a ayudar porque de verdad que hay veces que no pega crítico el movimiento compi, da un poquito de dolor de tripa, pero nunca ha sido de mis casillas favoritas, o sea, gastar 10 de energía en eso. Ahora, primera entrada soporífera, soporífera múltiple, tampoco soy tan fan porque es que el sueño digamos que es quizá una de las cosas que puedes abusar, pero que también están como nerfeadas, porque sí puedes dormir para quitar turnos, pero por ejemplo, cuando hay de estos personajes que se curan problemas de estado y agarran inmunidad a problemas de estado por un tiempo, es mejor paralizarlo, por ejemplo, o envenenarlo, que son estados que se quedan infinitos. En cambio aquí tú te agarras y lo duermes, se despierta, se mete una inmunidad y te... Entonces, habría que ver dependiendo del combate, entras en el combate, lo duermes, ponte que sí le molestes alguna acción, pero no soy tan fan. Ahora, lo mismo, si vas ofensivo, característica rival, disminuidad con bipotenciadora, colocar la zona, dar la potencia a las casillas de movimiento compi, que se pueda subir el ataque especial que le falta, si no, pues también pudieras tratar de bajar más características, te olvidas de esto y vienes para acá, pero ya se terminaría pareciendo un tablero de tres repeticiones. Entonces, bueno, por colocar algo se coloca, pero sinceramente a mí no me gusta mucho esa primera repetición, quizá de repente por un solo o algo así, sí, que arranque dormido el rival para que te deje hacer algún tipo de busteo, sí te sirve, pero para una élite o una cosa de esas, bueno, no sé. Ahora, el último tablerito que va a ser el de cinco repeticiones, sí le da dos casillas que me gustan un poquito más, un poquito bastante más, ¿no? Acción de estado siguiente especial aumentado simple, cuando estemos utilizando nuestro movimiento brecha negra, vamos a estar ganando contador y ataque especial. Entonces, ustedes pueden ponerse a farmearle ese contador y luego pegan un pulso umbrío bastante interesante con varios contadores aumentados. Además, zona siniestra duradera te ayuda a que la zona siniestra que tienes dure más y si le colocas el rol de entorno, obviamente vas a tener mucho, pero mucho, mucho tiempo de zona siniestra. Así que me gusta bastante. La quinta repetición de lo nuevo es lo que mejor le ha venido porque está excelente, pero sacarlo hasta cinco de cinco es una cuestión muy de, bueno, de personas que se lo puedan permitir o de cosas del destino, como yo tengo a Tapu Fini cinco de cinco porque fui lanzando que sin el banner Pupurri, ta, ta, ta y me fueron saliendo los personajes y bueno, no se puede hacer nada. Si lo tienes cinco de cinco, brutal, ¿no? Brutal. Ahora, quiero que me digan en la caja de comentarios si les ha salido este personaje, si lanzaron por él en Surrey Room. Abajo en la caja de comentarios ya saben que tienen el enlace de nuevo para que le eche un vistazo. En la descripción de este video tienen los enlaces a las comunidades y las guías y fíjense que aquí tienen la super media de animación. Suscríbete en mis redes sociales por este lado. Gente, no olviden dejar su like porque este contenido se hace muchísimo cariño. Sí, es verdad que está saliendo un poquito tarde, pero igual estamos cumpliendo como siempre, como siempre acá en este canal cumplimos. Ay, coño, me pegué al micrófono. Nos vemos en el próximo canal. Esto es Body Masters, en su canal de Pokémon Masters. Y chao, chao.